En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, quisiera deslumbrarme con tu amor y tu belleza, y para dejarte entrar. Pero tú quisiste que yo te descubriera lentamente, para no invadir mi vida sin mi permiso. Quisiera abrirte mi interior para vivir tu amistad. Yo sé que eso me haría feliz, porque tu amor vale más que la vida. Salmo 63, 4 Pero me cuesta mucho atreverme a pedir un amor tan grande, tan fuerte, tan total. No me atrevo. Poco a poco quisiera descubrir que no hay nada que temer, que tu amor me deja libre, que tu amor es aire fresco que no asfixia. Ayúdame a descubrirlo, Espíritu Santo. A veces me siento tan inseguro, tan frágil. Veo que no hay nada firme en esta vida. Me siento como un pequeño gusano débil, que se puede destruir con cualquier cosa. Pero tu palabra me dice, No tengas miedo, gusanillo mío. Yo soy tu salvador. Isaías 41, 14 Eres mi seguridad, un poder infinito que me defiende. Contigo todo terminará bien. Confiar en ti es mi mayor poder. Fuerza mía, para ti cantaré. Porque Dios es mi protección, el Dios del amor. Salmo 59, 18 Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Amén.